¡No vemos nada! ¡No vemos nada! ¡Sí! ¡Háganlo el fin! El quinto de marzo Quiero que soy una buena persona Y creo que hay bondad en todos los otros lados Pero, acá estamos En la primera línea de quinto año Mira a mis compañeros de los que yo no puedo en toda la línea Y me pregunto ¿Qué nos pasó? ¡Prime! ¡Hola! ¡Moto ,ito ,oto! Éramos niños, todos eran niños Juegos y felicidad ¡Prime! ¡Ola Piena! Caluchamos y riza, cinta y chifra Ni locuras ni maldas ¡Todo llamo y Zeus! Me crecimos, nos sentimos En unos mal de confusión Pero, perdón Este colegión, este colegión es nuestra destrucción Aguantar sobrevivir, dar tiempo de expresar Solamente tu vida hay que llegar a la libertad Yo sé, yo sé que hay algo mágico Y sé, sé que tendré que tener que ser un líder Tú no era mi jefe, yo le fue el Padre Dios Ya no lo es ¿Está bien? ¡Está bien acá! ¡Fía! 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 Y me voy a hablar con mi amor ¡Uf! ¡Fía! No soy yo Yo sé, yo sé, que ya lo mágico Y sé, yo sé, y poder tener Esas sencillas, y vuelan y eso fue mágico ¡Ah! ¡Hey, Marta! ¡Hey! 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 ¡Hey, Marta! ¡En mi le diario una presenta! ¿Otra vez? ¡Ah! ¿Pero qué? Es que soy una fanática de los finales felices ¡Malta basura fuera de la juego! ¿Por qué? ¿Qué es lo más inteligente del equipo de fútbol? ¿Qué le tienes que decir el heleno más alto? ¿Qué te pasa, chabón? ¿Perdón? ¿Me estás hablando vos? ¿A mí? Me ha venido un punto y se me ha caído un punto ¿Pero qué lo pienso en laлюдación...? Yo efe de la cárcel Mira, me ha venido un pendejo de mierda que lo práctimo va a llegar es a que vente de peloteros O Automatedee ¡Adiós! ¡Adiós! Y acá están las peras, esas luces sobre todo los ángeles... ¡A la luz del cielo! ¡A la luz del cielo! ¡A la luz del cielo! ¡Verdad! 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 Pero viene la hija de tu papá. ¡No! Nada, pega, nada, la lástima. Daría lo que sea ser así. Me gustaría ser su novio. ¡Qué hermoso amigo! Si a no salen con ellos, alguien me notaría. ¡No, no! ¿Qué hicieras? Me gustaría que fueran más amables. ¡No, no, no! Me gustaría escutarle una fédel y sacar una foto desnuda y después de dejarla y atada para que se la coma de atrás. ¡Sí! ¡Ay, Maduro Ángel! ¡Me quedo vintage! ¡Necesito una pastillita de venta! ¡Heder, lo que vos necesitás es un doctor! ¡Heder y Heder! ¡Y Heder! Se me quedan tratando dos con el cucharón de ti que están llevando acá por clase. Bueno, Heder está pasando un buen momento, no soy insistente para nada de vida, estamos ayudando a nada. Si no, no pueden estar acá sin un permiso a firmarlo, así que las tres enredríamos en una semana. ¡Que te pasan los papás! ¡A que mil papás te pagan el sueldo! Señorita Fleming, las cuatro tenemos permiso para estar fuera de clase, estamos en el comité de dos fotos del colegio. Bueno, por lo que van, son autorizadas. Apórense que van a llegar tarde. Esta certificación es excelente. ¿Y vos quién sos? Verónica Soya y necesito una gauchada. ¿Qué gauchada? Necesito que me dejen sentar en el almuerzo con ustedes, aunque sea una vez. Ni siquiera me tienen que hablar. Si la gente me ve con ustedes, me van a dejar de molestar. Y antes de que digan nada, sepan que puedo falsificar coltines, preguesos para faltar a clase, y prescripciones médicas... ¡Déjame! ¡Perdón! Para ser una cualquiera, tiene buena estructura ósea. Un rostro asimétrico. Si agarrara una hacha y le partiera la cabeza a mi voz, tendría dos partes iguales. Muy bueno, chicas. Aunque no te vendrían nada más con los tíos. Pero a ver, a ver, a ver, no es nada trágico. Con rímel y otro destornio se puede arreglar. Vas a estar tan cool. Y que pasame loco. Y que yo me despido. Y te amo mucho, que yo soy un esbo. ¡OK! ¿Ok? He-ek-ek-ek-ek He-ek-ek-ek He-ek-ek Zism una mucho más ya ¡Gracias! 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 Querido Diablo, hace seis semanas que estoy amiga de las GDs. Bueno, amigas no sería la palabra. Se podría decir que las GDs y yo somos compañeras de trabajo y que nuestro trabajo es ser lindas y boludezas así. ¡Ey, Verónica! ¡No! Me acuerdo. ¡Estás hermosa! ¡Gracias! ¡Soy la misma de siempre! ¿Estás segura? Sí. Perdón que no quede verte la semana pasada. Estaba con muchas cosas. Te entiendo. Estás con las GDs. Ahora está buenísimo, ¿no? Sí. Ponele. Igual te prometo que pronto lo vamos a hacer. ¡Verónica! GDs quiere que vayas a verla. Ok. ¡Ahora! ¡Cuánto! ¡Va! 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 Necesito que faltas que quites la firma de Ransley. Vas a necesitar algo para apoyarte. ¡Gedra, agachate! ¡Va! 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 Hola, Eva. Hace días que no pan tenía en Sanigos. ¡Y me acuerdo mucho cuando eras con mis chicos! ¡Ojalá! Puedes venir a mi fiesta de fin de semana. ¡Te extraño mucho! ¡Ram! Ponéle un corazoncito después de la triunfo. ¿Y esto para qué era? Hace poco me enteré de que Randy era muy amigo de Martha cuando eran chicos. Sí, en Harry Potter todos eran positivos. Pero no todos nos besamos abajo de las gradas. ¡Aaah! ¡Es verdad! Rambe fue a Marta Basura. ¡Qué asco! ¡Aaah! ¡Rambe! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué raje! ¡Ay! ¡Este cuerpo de boca! ¡Aaah! ¡No! 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 Si esta mamita está enamorada de Rambe, sin que tiene cuatro años y se la va a matar. Dale, que... gozo más que eso. ¿Qué te pasa, tenés problemas? ¡Aaah! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Te da mala, ¿no? Somos casi adultos Hola bebé Contame quién fue tu novio Cuando le dijiste que te mudabas para acá Me había oculta que iba a hacer una pregunta ¿No había una reina en este colegio? Ah, no, si aceptan ¡Maricones! No estoy seguro cuál será Pero estoy seguro que no lo puede ni pronunciar ¡Agarrar! ¿Por qué, si los ves pelear se ven tan patéticos y a la vez tan sensual? No te venía a mirar Yo sé que está mal Quiero comer ¡Pierda! Hey Yo no sé quién sos Y yo sé de vos Y estás sellando acá Por mí Por mí No sé cómo amas Nadie quería ni lamentar Te vas a abrazar 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 no Se te caía la ropa, Verónica. ¿De amor? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué corazón? ¿Te mojaste toda? No, no. ¿Qué? ¿Te gusta un trío de mano? ¿Te gusta el chico nuevo? No sé ni cómo se llama. Estuviste a nada de entregarle el cofrecito. Me está llamando a mi amigo, mi padre. Perdón, Angela. ¿Aquí tienen chicas? ¿Tienen un poco de paté? Este no es paté. Este no es paté. Sí, ya sé. Es un chiste familiar. Bonita. Dios mío, ¿alguien me puede explicar por qué sigo leciendo el libro de autoayuda? Eso es un boludo, papá. Claro, es correcta. ¡Jordita! ¿Qué chicas? ¿Tienes algo blanco esta noche? Sí, tenemos fiesta en la casa de Ralph Smith. Yo voy en el auto con Heather. Hablando de eso. Ah, sí, mamá. Muy rico tu paté, pero nos tenemos que ir a preparar para la fiesta. Muchísimas gracias. ¿Cómo es? Limpia eso, por favor. ¿Qué? ¿Me viste cara de mucama a mí? Bueno, por favor, Verónica. Tu mamá es divertidísima. ¡Vamos! Te prohíbo que me hayas arbolado con esa chica. Es que no tiene respeto por nada. Ya sé lo que es. Lo que todas son. Pero gracias a ellas voy a llegar viva a su teando. No voy a cambiarte, lo prometo. ¿Me puedo ir? Ojo que no ven. Ojo que no ven. No, 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 no. Quería comer una pizzerita y pedirte una ensalada, ¿no? Acá la que vas es un vaso lleno de hielo con un chorrito gaseoso. Te como que la está el cerebro. ¿Preferís light? ¿Común? Dije que prefiero una barrita de cereal. Soy Verónica, ya que estamos. Verónica soy el... ¿Veas a ver tu nombre alguna vez? Ok. Cortemos con el suspenso. Soy Jason Dean. J.D. para los amigos. ¿Qué? J.D. para el almuerzo el otro día estuvo tremendo. Lo extremo siempre, Alba. ¿Y qué es un rebelde fanático de modeleros como vos en un lugar que no existe? Por el trabajo de mi papá. Tiene una empresa de constructora. ¿De constructora? Sí. Al tipo le gusta romper cosas. ¿No viste eso que yo en la tele? Soy Big Patin. Si algo se interpone en tu camino, yo lo despojo de tu destino. El cabrón. Es de tu papá. El que baja la palanca y que nota todo ese edificio. ¿No te puedo creer? En todo su tóxico esplendor. Ay, con los subtlores tenemos ala y malo. A ellos. ¡No me lo he hecho! 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 Y no me lo he hecho ni lo he hecho ni lo he hecho. Quédate acá. ¿Aca? Ni que es lo que hace servicio. ¿Y qué cantos por una primera cita. A mí me gusta. ¿Por qué? Ya están los colegios. No se han ido al cuento. Los plantos raíces de ti. No me acuerdo. Papá nunca vive en mi misma lugar. Voy allá y mañana a volar. No sé quién es quién y no tengo amigos, solo no haces así el amigo, si es cierto que el mundo está por quedar, está aquí y me puedes salvar. No importa el lugar, si son todas iguales, su luz es de hogar y sus sueños es geniales, el héroe es mi devoción, es mi dulce y herada pasión. No importa el lugar, si son todas iguales, su luz es libre, no puedo felicitar lo que es amar. ¿Y tu mamá qué dice de que te pasa a esas porquerías? ¿Y tu mamá no dice nada? 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 ¿embio? ¿Ah mío? ¿De qué le traía collapsing con resume? ¿Por qué no dice nada? ¿Por qué no dice nada? ¡Yo soy la venida! ¡Yo soy la venida! Así me gusta. Disfruta de la fiesta. ¡Yo quiero! Mami. Eso fue una mierda. Ya sé, man. No importa. Porque los viejos se fueron. este cuerpo me ha quemado. ¡Que mejor! ¡Que mejor! Dicen! ¡Nas ! ¡Que mejor! ¡Yo quiero! ¡No, no, no! ¡Gracias! Después te mandas un shot y por último la lima. Es muy importante respetar ese orden. ¡Ay! ¡Tenés un palito natural para chupar! Igual que mi mamá. ¡Qué linda que es! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Qué linda que es! ¡Ay! ¡Qué linda que es! ¡Ay! ¡Qué linda que es! fiesta, fiesta, mucho respunto, fiesta, 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 mamá, no, no, no. Mire, esto es un patrón de ellos, fiesta, 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 fiesta. ¿Qué ven los huelles? ¿Qué ven los huelles? ¿Qué ven los haces, papá, en el partido del cielo? Por lo tanto, vamos a activar. ¡Far, far, far! La noche es mamá Se amó la fiesta, fiesta Se amó la fiesta, fiesta No hay casura, la monja que llegó La monja que no está sola Oh my god Den den, den, den den, den den Den, 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 den ¡Ah, qué bonito! ¿Qué es mi papá de mí? ¡El equipo! Perdóname, pero quiero saludar para la... Le traje un agarrafiz ¡Dame la chica! Dígalo, hora de atacar Saquemos la piñeta ya ¿A quién te hace acordar? ¡Ja! Den, 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 den Den, 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 den ¡Hola, mamá! No iba a venir, pero ya que te tomaste no molesta Escribir esa nota tan dulce Juan Luta, ¿no te das cuenta que sos un bichito raro? La gente no odiaría tanto en sus peras Un bichito más normal ¿Y tú no tienes culo? ¿Quieres envenenar? ¡Ja! Den, 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 den Den, 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 den Den, 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 den Den, 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 den ¿Qué qué? ¿Quién es tan dulce? No vienes tan dulce, no vienes tan dulce Te lo que la ameja Todahuesta, tu no tienes culo? ¡G PERF ЕZNA, FIESNA, 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 FIESNA! ¡G PERF EZNA! ¡G PERF EZNA, FIESNA, FIESNA! ¡¡G PERF EZNA, FIESNA!!! Necesitamos un voluntario para darle el primer golpe a la pineta. Mácalasura. ¿Te animás? No. Es que no son los cosejuegos. Ay, mi amor. Vamos a costajearle un poquito del espíritu en el colegio. Traiga la piñata. Ay, Dios mío. No, Dios mío. ¿Qué te pasa, Heather? Devóndeme eso ya. ¿La querés? Tirarte y agarrarte. ¿No? ¿Qué está faltando vos? Nada. Nada. Anda a tu casa. Yo después te explico todo, ¿sí? De verdad. Anda. Bueno. Fue muy lindo mientras duró. No es tema que duró tampoco, ¿no? Renuncio dispuesto en las divinas. Patito Geo muerde a la popula de los... No más. No más. No más. Desde el lunes vas a ser una máscara. Una ex-cosa. Ni lo repetidor para querer enfrentarse con vos. ¿Entendiste? Me... Me... ¡Saca-me-o! ¡Saca-me-o! Te saqué del barro y así es como me lo agradeces, bañándome en vómito. Mira... No. 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 No sé con quién yo voy a sentar el nene, Verónica. ¿Vos podés decir lo mismo? No. 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 No, no. No, no, no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, chiquita! ¿Cómo entraste? ¡Ahora sí, como Dios! ¡Sí, guapa! ¡De verdad, mi amiga, ¿te estás comiendo esto? ¡De mil! ¡El mil en el colegio te voy a sacar de casa, ¿verdad? Todo el mundo se va a enterar que en acuerdo con este proceso de la única soy el normal más que una putaza de masoquista. ¿Por qué estás tan intusional por lastimarme? No me quiero, no me amo. Tengo que estar muy bueno. ¿Bien? ¿Estás toda tranquilada? Bueno, me besé a ella. ¿Por qué le apuro? Tengo que ir a la casa de Heather. ¿Para qué? Dijiste que no quería saber más nada con ella. Sí, y fue una hermosa sentencia. Un mundo sin Heather, donde todos podamos ser felices. Pero el sueño terminó y ahora le tengo que ir a besar mi culo. Por lo menos me estás que te acompañe. ¿En serio? ¿En serio? Porque necesitas refuerzos. ¡Gracias! Para que sepas. Fue mi primera vez. ¡Peder! 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 A ver, mi amor no está. Créeme. 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 ¡Peder! ¿Qué? Soy Verónica. Te vengo a pedir disculpas. Espero que hayas traído rodilleras. Inútil. Tráeme Matarresaca y lo pienso. Matarresaca, Matarresaca. Limón. Sengibre. Y no te olvides del vinagre. ¡Ah! ¿Cómo se nota que ya ves de remedio para la resaca? Mi papá me enseñó de todo. ¡Uy! Ya sé. Tengo la revancha perfecta. Le voy a meter un buen verso en la taza. Y ahí se va. ¿Vale? ¿Vale? Yo le metería un buen chorro de plomero líquido. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Cómo es que yo la pude matar! ¡Escuchaba eso! ¿Vale vamos con el cubito así? ¡Ay no! El más pedo de ronca se tomaría mejor ese color. Bueno. Taza de cerámica. Y usted no se va a dar cuenta de lo que está tomando ni un pedo. Ni un pedo yo hago eso. ¿Qué haceña resultante? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! No hay gracia. ¡Ok! ¡Está adorando! Mi trabajo, ya! ¡Me da mi trabajo! ¡No! ¿Qué? ¿Sos hermosa? ¿A mí haces el de PORTE? ¡CLOGO! ¡Bueno! ¡Buen día! ¡Qué guaaaaaay! Verónica y Matrix. Ah, panalámenes. Tan emocionante. Me parece que anoche las dos dijimos cosas que nunca dudaría que haga sexto de rodillas. Realmente. Bueno, como sea. Adivinate yo. ¡Ago que crean que estoy jodiendo! ¡Ago y ya se le pasa! ¡Ama! Pero sabe que para mí estás muerta. ¿Totuca? ¡Apa la la! ¡Apa la la! ¡Apa la la! ¡Qué haces, parada! ¡Ya no veo once! ¡Sus tarde para eso! ¡Helter! ¡Helter! ¡Ay! ¡Yo te acabo de matar a mi mejor amiga! ¡Helter! ¡Y a tu peor enemiga! ¡¿Cómo puedo matar a mi mejor amiga la policía? ¡Helter! 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 ¿Te parece un asesinato? Es un suicidio Mi alma bendí por ser una escala Y a nadie nos dé compasión Yo siempre descubrí mi propio dolor Y a nadie abrí el corazón Mis luz buscaban provocar Ríos y ánimos de amar Nadie me cree mi verdadera esencia Es el mar de toda gran Toda la mujer Yo siempre descubrí mi verdadera esencia Nadie me cree mi verdadero ser Entiende lo que le dijo el señor director El caso de G.D. Chandler no es un caso más difícil Deberíamos suspender las caseras Pero de ninguna manera no se suspende Ni las clases ni el partido, ¿no? ¡Vuestros chicos están muriendo! Lo que esta escuela necesita es una buena charla espiritual Pero podemos discutir a todos en la cafetería Para que salemos juntos Gracias profesora, a mí se ve cuando las vacas huelen ¿Está bien? Ríos y el señor de aquí Y acuérdense de esto Todos me jugaron a hacer el charner Yo fui la primera ¿Ustedes leyeron bien su nota de su siglo? ¿Realmente la leyeron? Mi ropa tiene que donar Alguna tonta caridad Mi visita es un bebé Para el mundo de Navidad Mis maquistaje es mi vida Mis maquistajes, 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 mi vida Los chicos tenemos media hora para que lleguen con alta los micrófonos, para que salgamos juntos. Les pido por favor, que estudien esta nota de suicidio y que sientan la angustia en el verde. Como no era tan genial, si era, tan solo era para estar. Siempre que buscabas de papal, ya no te llamas sin parar. ¡Ay! 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 ¡Pero ni carabazo para decir! ¡Ay! Que todo esto me pone tan sensible. No me sentía así desde el último un sol para los chicos. ¡Ay, no, no! ¡Esta pasando! ¡Lobramos algo sin igual! ¡Nen vez es esto y más! ¡Más y más y más y más! Nadie ve lo que nos ha notado Por su luz no soy su mejor de ayer Llevaré su llana siempre viva Y seré su verdadero ser Se llevó con ella mis pecados Se murió por nuestra libertad Un pata, la paz y la ultimada Es el sol que brilla en mi ventana Es mi paz, es más que una hermana Es mi interponio y yo nada ¿Quién eres lo bueno que hay en mí? 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 Como cualquiera que haya visto a una película de adolescentes Les puedo decir Los adolescentes son en esencia todos iguales De ver que estaba sola No solo sentirse sola Ella solo quería amar y su llamada Pegó a la verdad de tu voz Tenemos que deudar, detectar Mientras bombas a punto de explotar Están por ahí, encontrarnos Y ayudarnos a sanar La semana pasada Le puse un 4 a Jeter Y cada noche al día de dormir me preguntó Apagad eso Esa fue yo la que la busco hace lo que hizo ¿Vos estoy harta de esta locura? ¿Quieren hacer ver como que el suicidio es algo que está buenísimo? ¿Entendés? ¿Qué chicos? Hagan llorar a su maestra Consigan que nos respeten muertos como nunca los respetaron vivos Es un asco ¿Pensás que la mamá de Jeter va a ir a su habitación y tal a tanto como estaba viva? Por lo menos va a tener que limpiarme la alfombra ¡No! ¡No hagas esos chistes! ¿Por qué lo decís? Me siento mal Estaba viva y la matamos ¿Vos también le sentís mal, no? ¡Jason! ¿Querés un helado? ¡Jason, la vamos a buscar! ¿Qué pasa? ¿Estás acá? ¿Por qué? ¡Es mi papá! ¡Ay, qué miedo! ¡Lo quiero conocer! ¡Jason! No es una buena idea Créeme Créeme ¡Alaburá, Jason! Ah, no estás solo Verónica, este es mi viejo, mi papá Decirle que se vaya Escuchame, los amigos necesitan de poder ir a un hotel Anda a buscar 36 kilos de fertilizante y algo de lafta Y usaste los documentos truchos Me estoy yendo a tomar un helado con mi novio Hola ¿Sabés cómo hago para hacer volar una de estas casitas por el aire? Lleno el piso de arriba con bombas termobáricas Y las conecto a una bomba noruega que instalé en la sala de calderas en el sótano ¡Cabum! ¿Me querés pasar tu dirección, Rita? Mejor me voy Me está esperando mi mamá a cenar Y los cecuchines con mucho pecha ¡Qué suerte! Yo la última vez que la vi a mi mamá me estaba saludando por la ventana de una biblioteca ¿O no, pa? Sí, es cierto, hijo, sí Bueno, muy rico todo Nos vemos mañana Querido Diana El papá de Shelly No va a olvidar de nuestro hijo cuando lo tengamos con quien dejarlo ¿Hola? ¿Veronica? Soy Magnamara Necesito tu ayuda Estoy en el campo de Lema ¿Qué pasó? Vos acudate, por favor Es una emergencia ¿Qué están haciendo en este campo? Estamos perdidas Estabamos yendo al cementerio para hacer pre en la tumba de Heather Pero justo irran ver unas vacas y parar en el auto Pero ahí no hay nada ¡Ok, Magnamara! ¡Empujaron a la espalda! ¡Ok, Magnamara! Y a la vuelta del tren ¿Qué están haciendo? Empujando vacas ¡Uno, dos, tres! Son muy volúmenos Bueno, entonces ¿qué? ¿Necesitan que las alcancen por su casa? No exactamente Hicimos una apuesta con los chicos ¿Qué apuesta? Que si lograban a mostrar de esta casa A ver si va a dar las llaves de su auto para poder volver a casa Pero parece que me quieren a mi hija ¡Ay, dale, Verónica! Yo te vi cómo lo miras al culo ¿Eh? ¿Te gusta o no? ¡No! ¡Y rajo! ¡Está rico! ¡No, nada, nada! ¡Buenas, chicas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Basta de empujar vaquitas! ¡Ahora hay que comer sollitas! ¡Ahora tienen a Verónica las llaves ahora! ¡Ya, no me lo cuesta! ¡No, pero! ¡No, porque vengan a la casa con eso! ¡Ya! ¡Ya está divertente! ¡No hagas nada que nosotras no haríamos! Denme esa llave ahora mismo ¡No, no te puedo decir ahora! ¡Y menos! ¡Si te venís vestir así! ¡Así como! ¡Esto lo puso todos los días! ¡Oh, sí! ¡Y me pone loquito! ¡¿Cómo crees que no me pongan loquito si te venís vestir así, eh? ¡Ah, nena! ¡Qué mala conmigo! ¡Vení! ¿Por qué no pones esas pucelitas si no te les pones así? Querido diario Acá estoy entre dos ¡Me entero en el ancho! Busco dónde ir ¿Cómo en escapar? Me duplican en la altura el auto ¿Dónde estás? Necesito ir atrás ¡A la racha! ¡Ay, bebé! ¡Mírame a mí! ¡Este ojo es útil! ¡Te vas a aburrir! Te quiero decir de manera sensual que cada día que pase se te para más ¡Así que te venís vestir! ¡No estás así! ¡Si te juntas tan mal! ¡Se te va a explotar! ¡No me entras más! ¡Un vuelo lleno! ¡Este ojo es útil! ¡Que te fuese de miedo! ¡Acá estás! ¿Quién lo diría? ¿Quién ayer de un día estaría? Por tu mercedos a que estos dos se fuera de quitar la canción ¡De nada! ¡Nos podés decir de nada! ¡Te gusta la mierda así de nada! ¡Si se puede oler! ¡Si se puede oler! ¡No me parece ser de nada! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! ¡De nada! Ay, yo a la puta madre, que bando de mierda Ay, está mi interés en una mierda ¿Sí? Y vos a tu abuela con pito sucio ¿Ah, sí? Sí, y vos a tu abuela con diarrea No, no tiene más diarrea Ay, tocó, tocó, tocó Hola, hola ¿De acuerdo? No, es... ¡Mierda de abajo! ¡No, no, 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 no te vas a dar una! ¡No, no, 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 no! Querido hermano Anoche se fue por poco Heather Chandler era la única persona en el viento que realmente podía controlar a Cunte Arana Y ahora está por acá Bueno, bueno, mira quién está arrepentida Ah, hola Eh, sí que sirve de algo Si te sirve... Eh, 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 eh Si te sirve... ¿Está bien? Si te sirve de algo te pido perdón Me voy a pasar con una eternidad cogiendo un plombero líquido, ¿sabes por donde me paso? Perdón, Verónica. ¡Y esas gilas que están haciendo ahí! No sé, parece que está en el plomero. Esa es la grita de pedo de Heather. Heather Chandler ya no está más. Ahora soy yo la que la pongo a ayudar. Verónica, yo no les di permiso para que agarraran mis cosas. No, no, no. Por favor, decidí saberlo, Verónica, por favor. Verónica, que estés volviendo sin mi cica que... ¡Veronica, calladme, Heather! ¡No, Verónica! ¡Vos te callás! ¡Vos te callás! ¡No también está acabado! ¡No se queda así! ¡No se quede caer, no se quede! ¡Por allá! ¡Te haré un gran, no lo va a reto! ¡No no va a morir! ¡No lo que aguanté! ¡No se quede caer! ¡No se quede caer! ¡No se quede caer! ¡Ya! ¡No se quede caer! ¡No se quede caer! ¡No. ¡No se quede caer! ¡No se quede caer! ¡No se que averiguió! ¡No se quede caer! ¡No se quede caer! Un día el cielo, un día, ya no puedo, pero fue, se acabó, cosas de pasar, no lograr a quien no, en el arrastrado, no quiero olvidar, que no se destruí, hoy tienen que durar, hoy va a cantar a mí, hoy tengo el control, yo soy su nuevo sol, y cada noche, pero nunca más me voy a callar, nunca más me voy a callar, sin previsión y con libertad, no me atrecerán, nunca más me lo más. Me gustas, pero sos laí, no fui a mi casa, no puedo escogir, ya sé de la santa, me adivinar, pero ya me enteré de tu piecita mejor. Verónica, la rocción, Verónica, mi chisto, Verónica, mi una se entregó, y a tu otro se entregó, se va a sentir yo, que es la fiesta, se empiezo, que es buena fiesta, fiesta, ¡Nos, الجúnически! Pero cuando es choosing yo, que es la fiesta, no puedo escogir, ya sé de la santa, nunca más me voy a alcanzar, nunca más me voy a alcanzar, de noche suelas, pierdes, conmigo, cuando ya ando, lloras, ni jamás me voy a alcanzar. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé muy bien qué se supone que tengo que decir ahora. Estoy muy avergonzado. Somos la vergüenza del pueblo. Mi hijo Kurt no era lo que yo creía que era. Cuando pienso en las cosas sucias y desagradables que él y Rán seguramente así... ¡Malo mi hijo! ¡Suscríbete al canal! Esos discursos ignorantes llenados de odio que dice la gente como vosos. Hicieron que este mundo un lugar donde nuestros hijos no pudieron vivir en paz. No eran sucios. ¡Ni estaban mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestros hijos eran el trono, ¡y! ¡Sí! ¡No me asusta nada si él era homosexual! ¡Yo amo a mi, ¡yo! ¡Hijo maricón! ¡No me asusta nada! ¡Si él era homosexual! ¡Yo amo a mí! ¡Yo amo a mi, ¡yo amo! ¡Yo amo a mi, ¡yo amo! Y ya no me puedes olvidar el mundo creyente, sin la naturaleza o me querés incustar, tu mano va a llevar lo que te lo voy a hacer. ¡No hay mal sucio! ¡No hay mal sucio! ¡No hay mal sucio! Si fueron dos brillantes, no me importa exactamente mi desorientación, no siento solo amor. Por mis camaritos, no me importa si bailan el cielo en un sauna con el sol, bailando con el dedito, pasando con el miedo. Su rojo de incidencia, achandada no se expresa, con las canciones, con las millas, imitando a la ventreza. ¡No hay mal sucio! ¡Sí! ¡No hay mal sucio! ¡Y hay banduna! No me... te puedes olvidar el sol, bailar la carson. ¡No hay mal suro! Yo era mi marica y yo quería asesinar, pues solo yo quería amar. ¡Y aún hay más! Oye la mano pa' y nos respeta Solo os pon y podan vivir en libertad Sin más que aparenta, sin menos y sin más Por eso la vida se está y en la vida de la realidad Comencemos la verdadera de nosotros ¡Vamos! En el viaje de pesca de los treinta y dos ¿Qué? ¿Qué es lo que está mirando? ¡Qué manera de tirarnos la caña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, bueno. ¿Qué es ese olor que hay en el aire? ¿Acaso es inclusión? Tolerancia. Amor. ¿Cuántas veces vamos a poder decir que hoy está buenísimo vivir acá? De nada, gente. No te la creas tanto. Tu amor va a ser humilde. ¡No! ¿Con qué seguimos ahora? ¡Conmigo! ¿Qué? ¿No puede ser la cara de cómo se muere sobre vos? Podríamos agarrar Zootopia y subrayar algunos fragmentos interesantes. ¡No, no, no! ¡Se murieron tres personas! Esto se terminó acá. ¿Por qué? Lo terminamos nosotros. Las guerras están llenas de víctimas y no por eso dejamos de pelearlas. O preferís ir a la cárcel, entregarle falta blanca a los caníbales, a los imbéciles que hacen en este mundo un lugar tan insoportable que no quieres vivir. ¡Jedi! ¿Cómo se murió tu mamá? ¡Jedi! ¿Cómo se murió tu mamá? Me dejó en el auto. Me dejó en el auto. Y yo le buscó a mí. Me metió en la biblioteca un minuto antes de que mi papá la dimonelera. Me acuerdo que me salió de una ventana. Y ahí ¡CABUM! ¡Jedi! ¡Jedi! Me dejó. ¡Jedi! 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 Está bien. El dolor no hace dar con claridad a vos y yo. Somos especiales. Tenemos muchas cosas que hacer. ¿Qué cosas? Hacer de este mundo un lugar docente para gente docente. ¿Cuándo se terminó? Cuando todos los hijos de puta que habitan este planeta se hayan muerto. ¡Ay, no! La matamos, la cagamos, nos creímos lo mejor. No somos especiales, ya no hay nadie superior. No tenemos pelis, patinemos, hay un poco más social. Cocinemos y soñemos con la vida más normal. Yo solo quiero hacer cosas de nuestra edad. No, no. No, no. No, no. ¡Gracias por ver el video! 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 Ah, ¿qué hicieron? A ver, decime. Si todos saltan de un puente, ¿vos qué hacés? Al saltar. Bueno, si fueras feliz todo el tiempo, no serías humana, serías profesora de yoga. Gracias por venir a buscarte. De nada. Enojado, no. Confundido. Pensé que querías que seamos adolescentes normales. Eso hice. Hasta empezar, yo ericienta por vos. Ya sé. ¿Sabes lo que hubiera pasado si tuvieran crido lo que dijiste? Esposas, calabozos separados, la policía intentando que declaremos el uno contra el otro, y después a la cárcel de por vida. Decime, ¿es eso lo que querés? No. No. ¿Entonces qué? Es que todos regodeándose con sus falsos suicidios es una moda en permiso y es toda nuestra culpa. Entregarnos no va a también ganar tu carés humana. Bueno, ¿y entonces qué? El chocito de Fleming casi termina mujer. Magna Mara muerta en el baño. Fleming no es el monstruo en todo esto. Ella fue la que hizo que Magna Mara se quiera matar. Basta. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar las cosas. Con tal de ser un adolescente normal. Suerte mañana en el colegio. Espero que no te mueras. Se acabó la comida de salvar al mundo. Se acabe. Se acabe. Parece una promesa. Pero no está fácil cuando no se acabe. ¡Pasta la cara que da miedo! ¿Cómo es? Ok. Perdóname. Falta de maldoseo y espérame en el auto. Estoy ocupado. Necesito refuerzos. Mi amigo tiene otro trabajo para nosotros. ¡Cabum! Te dije que estoy ocupado. Hay muchas vinitas lindas por acá. En cuanto quiera me puedo hacer un hijo nuevo. Pero por el momento poné el culo en el auto. ¡Y él me va a hacer y santa dije que no quiero armas en la casa! ¿Por qué te hizo el arma? Porque es divertido. Y porque él me no... ¿Qué? Nada de esto es divertido. ¿Qué haces con un arma carada? Para protegerme. ¿Protegerme de qué? Dejemos de fingir. Esto es lo que soy. Y si no te gusta, agarrártela con él. ¡Él me hizo así! ¡Ay no, por Dios! ¡No, 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 por Dios! ¿Cómo ayudar si no se va a pasar? Me pierdo y esta gracia se acaba. ¿Cómo ayudar si no se va a pasar? Me dejaré estar, me hablar sin mi alma. Estás con la verdad y me echas más. ¿Cómo ayudar si no se va a pasar? Y nada fuera, no creo que no estás. ¿Cómo ayudar si no se va a pasar? Hasta acá me conté, fue miedo. Ya no estés, quién está perdido. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, 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 ya no. No interesa que culpas de nuestras muertes. No interesa que enfrente de los leyes. Mastela, no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. 작 y siquiera está en paz ya está en paz y siquiera está en paz yo me voy a olvidar y no me voy a dejar ya está en paz ya está en paz voy a seguir y no voy a dejar y no voy a dejar si tú vas y no voy a dejar ya está en paz ¡No! ¡Gracias! 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 Me encanta estas fotos tusas de Marta La Br perfectlyada, ¿eh? ¡Esa fotos son historia antigua! ¡A nadie le importa el pasado! ¡Y a nadie le importa Marta La Ciudad! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alguna vez me invitan que imites a las caninas Un galán de un metro sería seis El amor es de bueno y muy amable Y su amiga siempre quise ser Alguna vez, a la hora de hacer Una mamá para compartir Uuuuh Solo abrigir Pero una vez jugando a las canillas Me tiró y me dijo No hay querer Yo de los nervios no elegí ninguna Se rió y nos fuimos a comer No le importaba si era la familia Y su novia hace que ella ve No le importaba si era la familia Y su novia hace que ella ve Y su novia hace que ella ve Y su novia hace que ella ve Como a él y en el alma de tu amor, en el jardín de infantes, me besó en la Palazzo. Ya somos grandes que sabemos, que los unicornios ya no están, que ese beso queda en el recuerdo, mi camino es la soledad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! No tenía el contestador de esto, ¿le habrá pasado algo? ¡Chicas! No las encontré en el recreo Nos escondimos vos para no verte porque sos una persona horrible Está muy bien Evitemos la previa Firmen esto ¿Qué es esto? Es una petición para que MTV organice una fiesta A favor de la toma de conciencia sobre el tema del suicidio Estoy diciendo que todos firmen Me aman Voy a dar un discurso inspirador esta noche en la previa del partido No cuento el copio ¡Ah! No seas amarga, Verónica Fue una idea de tu novio ¿Shemi? ¡Opa, opa! ¿Se puso picante la cama? Sí Y hasta confeccionamos planillos y todo ¿Qué pasa, Verónica? ¿Tenés atumado en los deditos? Porque no veo que esté llamando a la policía Miren, no sé qué está planeando Jamie Pero yo que usted tiraría esto a la basura ¡Mi loca! Esto que hacemos es muy importante Miren a Marta la suda ¿Cuándo se iba a terminar? ¿Qué pasó con Marta? Todavía no dijeron nada Pero me enteré que anoche la encontraron sentada en el puente con una nota de suicidio en la mano Una nota de suicidio, no la quería hacer ¡Ay, Dios mío, está bien! Sí, llegaron justo antes de que saltara Otra fracasada tratando de pintar a los populares sin lograr Marta, perdonarme ¡Vos tan maliciosa con tu ludicenal! ¡Sos la juega del trono! ¡Una je de real! ¿Dónde estabas? ¡Dónde oye mi niñez con tu trono! ¿Todo? ¿Lo de tu depresión? ¿Estás impulsos suicidas? ¡Para la foto! ¡No me crees! ¡No, no, no! ¡No me jaguen acas! ¡No me he puesto toda la mañana! ¡Está un paso adelante! ¡Hay un doctor amigo! Tu padre, la policía Queremos que lo veas Lo planea todo, Verónica Y que quieras tener un corto No es piada ¿Quién? ¿Quién se hacía cabecón? Se está manipulando Tu tentación Me cumple la voz y te vino a llorar ¿Quién se hacía cabecón? Yo soy la que necesita curar No la acabé de besar Verónica ya no tenía energía Verónica ya no da más Verónica ahora está saliendo sin algo ¿Cuándo? Venga, la policía Perdónica ahora está saliendo sin algo No haces tu atención No haces eso No haces eso No, no Perdón por decirlo Vamos a salir del arreglado del país ¡Aaah! ¡Aaah! Me está muy perdonado, mi amor Con este lindo Susisita para la fiesta esta noche ¿Qué? ¿Qué siento? ¿Nos compañeros están firmando una petición? Vení crétenme con lo que le dan ¡Gracias! 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 Y todos sin mí ¡Esa es la solución! ¡Peronica! ¡Peronica! ¡Mamá! 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 ¡Te amo, mamá! ¿Qué son esos fritos? ¡Peronica! ¡Por qué están! ¡Por qué están! ¡Por qué están! ¡Por qué están! Se me salta de miedo Y yo de qué queso yo me conciera y me hizo explicación que hoy morir no es una opción excepto si palmonce que allá otra del hotel ¡Gracias! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡No! ¡No! ¡Eso es un poco! ¡Ay, ¿crees que me había preparado un momento que te has ido a tanto tiempo? ¿Y Coronita Fleming qué hay abajo en la Fundación? ¿La Candela? ¡Te lo imaginabas! ¿Qué está pasando, Verónica? ¡Ya nos muelan las águilas! ¿Dónde vamos? ¡Vamos con fuerza de ver! ¡Es una situación! ¡Ya te vas a ir! ¡Que la fuerza de verdad! Vamos, pues el rey nos visitará Pues el rey nos vamos a ir y nos desarmará Una bomba aquí en la calera De tal cual es la estrella ¿A que se quejaba de los falsos intentos de suicidio? Alistante de esa bomba ¿Esta cosita? No Yo la llamaría una bomba Es solo para encender los paquetes de tercobálicas en el gimnasio Esas sí son bombas La gente va a tirar las cenizas de este lugar Y va a decir, hay una fila que se autodestuyó Y no porque a la sociedad no le importara, no Sino porque esa escuela es el reflejo de la mismísima sociedad ¿No saben muy bien que en el único lugar que las penas Mata si pueden llevar bien? Es en el cielo Quizás si tu mamá se quiera vivir No la nombres a mi mamá Quizás tendrías otra perspectiva Quizás si tu mamá me quisiera de verdad Y con amor, que alejará de dolor Estás amándote Quizás creo más que de ti ¡Aguagos! ¡Aguagos! ¡Esa es su canción! ¡Ladé! ¡Esa es la razón de la paz! ¡Aguagos! 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 ¿Qué murió? Maragos estuvo bueno Porque para mí me dio que fue una mierda Se acabó Javi El cable tengo que informar ¿Qué hago? ¡Javi! ¡Ey! ¡Aguagos! 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 Ok ¡Aguagos! 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 Verónica, ¿dónde estabas? Soy de mi castigo que te habías querido matar. ¿Qué te pasó? Estás hecha mierda. No hay infierno. ¡Ey! No van todos, no más guerras, soy la nueva autoridad. Se acabaron las maldades, ahora reina la bondad. Hoy dañamos y asustamos, somos gritos y no está mal. ¿Tienes podemos suplinarlo? Marta, vamos a esperar. Tenía una cita para hoy, de que me mandé a volar. Y me estaba preguntando si no tenés nada que hacer a la noche. O para una pieza, sentir unas pelis. Algo de un final feliz. Existen los finales de mi ser. No prometo, no más que es, el conejo sigue bien. Yo te extraño y te ruego, se da mi caso otra vez. Un día, si se sienta al fin. Nadie nos tendrá. Un día, si nadie me ama hoy. Muy corto, si no hará. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!